Muchísimas gracias a todos los otros que están conectados conmigo. Vamos a entrar de lleno ya en las noticias de este lunes 7 de agosto de 2023. Hoy vamos con un tema que tiene bien preocupado a los cubanos desde la semana pasada. Recuerden que el nombrecito ahora es bancarización para el tema este del dinero en Cuba, el efectivo, los pagos electrónicos, toda esa locura que ha soltado el Banco Central de Cuba la semana pasada. Hoy supuestamente lo van a explicar en la televisión nacional. Vamos a ver con qué se bajan porque va a ser una hora y media de mesa redonda. Así que tómense eso tranquilizante para poder ver la mesa redonda. Pero vamos a empezar con una queja desde La Habana. Una persona que lleva tres días para sacar dinero en efectivo. Hay otras personas que dicen que hasta cinco días llevan en esa gracia. También tenemos otra queja desde La Habana. Una cubana que lleva más de un año entre aguas albañales por el mal trabajo de aguas de La Habana. Aguas albañales debajo del edificio de su casa. O sea que imagínense cómo está. Tenemos tres peticiones de ayuda para personas que están teniendo problemas médicos ahora en Cuba. Una bebé de apenas 11 meses. La semana pasada lo publicaba. Ella tiene una cirrosis hepática y necesita un trasplante de hígado. Están pidiendo ayuda para ella y para la familia porque la familia no tiene recursos. Una cubana que denuncia una negligencia médica que afecta su movilidad. Ella está a la espera de una operación hace más de dos meses y todavía no resuelve nada. Y por último, un cubano que necesita una silla de ruedas. Por favor, si usted puede ayudar en estos tres casos que voy a comentar con ustedes ahora. Están todos los detalles en mi página de Facebook y ahí se puede comunicar con las personas. Vamos a leer por aquí que me están comentando. Me dice Mía Alarcón. Mía, muchas gracias que estás casi todos los días que emito aquí conmigo. Mis saludos, saludos para ti. También me escribe Darelia Martínez. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para ti, Darelia. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. También Rodinei. Gracias a usted. Muy interesantes sus noticias desde Costa Rica. Saludos. Muchísimas gracias. Me están viendo desde Costa Rica. Y también me dice aquí Reikin The Flow. Saludos. Saludos, Reikin. Y gracias por estar aquí conmigo conectado. Vamos a entrar ya de lleno con las noticias de este día. Vamos con una queja. Les voy a compartir con ustedes la pantalla. Facebook donde hizo Patricia González hizo la denuncia esta mañana desde el Vedado de La Habana. Dice ella aquí que es desgastante y agotador la vida del cubano. Llevo tres días intentando sacar dinero del cajero. Aquí llevo dos horas de cuatro. De cuatro cajeros solo funciona uno en 23 y 6 Vedado. Ya si quieren digitalización, si no funciona nada. Es demasiado todo. Es insufrible en este país. O sea, ella se está quejando de que llevas tres días para sacar dinero en efectivo. Por aquí hay otra persona que dice que pasó cinco días y que tuvo que pedir hasta dinero prestado. Y que está del carajo la situación en Cuba, que es un martirio con el tema del dinero. Recuerden, como les estaba comentando, que la semana pasada se anunció la bancarización. Que en Cuba les encanta poner nombresitos extraños a lo que es un control del dinero de los cubanos. Y que quieren que todo sea a través de pasarelas de pago. Vamos a ver en qué termina esto. Hoy, les repito, va a haber una mesa redonda en la tarde a las seis y media. Con directivos del Banco Central de Cuba. Vamos a ver qué dicen los directivos del Banco Central de Cuba. Yo siempre les recomiendo que intenten contrastar informaciones. Voy a compartir con ustedes en pantalla ahora una opinión que acaba de sacar el economista Pedro Monreal. Que no tiene ninguna atadura con el gobierno de Cuba. Dice que pudiera ser que de los múltiples objetivos del apresurado programa de bancarización en Cuba. No se hubiera mencionado explícitamente uno crucial. Su utilización como palanca de emergencia para detener la reciente racha de la devaluación informal del peso cubano. El peso cubano está altísimo. Hoy lo publicó el medio El Toque. Y ya está alcanzando casi los 240 pesos. El dólar le está alcanzando los 240 pesos cubanos. Dice Monreal que se hablaba desde hacía tiempo sobre la bancarización. Pero no parecía ser urgente un programa para implementarla. Sin embargo, el anuncio súbito de la resolución 111 de 2023 del Banco Central ha motivado a preocupación pública. Se anuncia para hoy una amplia información. En esperada resolución del Banco Central parece notar una urgencia no observada antes. En la sesión parlamentaria de juros, la bancarización apenas fue mencionada. Y la prueba piloto de ser efectivo de la empresa eléctrica y sin mes tampoco revelaba premura. Una nueva normativa sobre dinero clasifica directamente como política monetaria. Y por tanto, es razonable asumir que es parte del programa de estabilización macroeconómica. Muchas veces pregonado, pero nunca presentado en detalle. ¿Qué indicador relevante para el equilibrio macroeconómico en Perú repentinamente disparó las alarmas? Se sabe que la economía nacional está mal. Pero no son tantos los indicadores que varían rápidamente y que indican trayectorias hacia un mayor desequilibrio. Usualmente son indicadores de la espera de la circulación. Esto lo está explicando el economista. Principalmente de la esfera monetaria. Dos candidatos posibles serían la inflación. Existe medición oficial mensual y la tasa de cambio del CUP. El peso cubano, lo que estábamos comentando antes, que ya está alcanzando casi los 240 pesos del dólar. Y el euro está mucho más inflado todavía. Se dispone medición oficial, no oficial diaria. Es la del toque. Por niveles de dos dígitos, la inflación media, por la variación interanual de precios de consumo, es una inflación galopante. Fíjense aquí el gráfico. Estas son fuentes oficiales. Tiene causas multifactoriales e indica un serio desequilibrio macroeconómico. Sin embargo, desde febrero de 2023 se ha mantenido alrededor del 45%. O sea, fíjense el indicador este. Es duro lo que están pasando. Bueno, ustedes lo saben mejor que ellos que viven dentro de Cuba, los que nos están viendo dentro de Cuba. El alza de los precios es insoportable. Y aquí, la devaluación del peso cubano, lo que me cabe informar, es probablemente el indicador macro que disparó las alarmas. La cotización reciente del dólar ha tenido una trayectoria casi vertical. Entre el 22 de junio y el 7 de agosto, el dólar se fue alteración 19%. Y el dólar supera. Fíjense, ya está. Ahora, el euro está casi a los 240, el dólar está en 235, si no superior. Detener la racha de devaluación del peso en el mercado informal es relevante para las funciones macroeconómicas debido al efecto inflacionario del traslado de la devaluación hacia precios en mercados formales e informales. Un peso devaluado encarece importaciones. Y también existe una dimensión subjetiva, no menos importante, relativa a la precisión del fracaso de la política macroeconómica que usualmente se deriva de una devaluación acelerada de la moneda nacional. La tarea de ordenamiento de 2021, recuerden que al final fue un desorden total y lo que ha traído más locura, se desapareció el peso convertible ahora mismo en tres monedas o más circulando dentro de Cuba. Habría que esperar por más evidencias para esclarecer si detener la racha de la devaluación del peso fue el detonante de la apresurada bancarización tratando de evitar un golpe inflacionario que disloque ahora el opaco programa de estabilización macroeconómica. Estas son palabras de Pedro Monreal, usted si quiere tener información económica relevante por favor siga a Pedro Monreal en Twitter, también tiene página en Facebook él siempre está compartiendo aquí información para entender estos temas que a muchos se nos escapan porque no somos especialistas en economía y al final la economía es la que nos está moviendo y nosotros nos enteramos solo por lo que cuenta la gente pero la situación está siendo muy muy difícil ahora mismo con este tema de la circulación del dinero ya ven que se estaba quejando una persona que llevaba hasta tres días sin poder tener dinero de un cajero y esto es uno de los tantísimos casos que se registra y que denuncian los cubanos en redes sociales. Vamos a seguir ahora con una denuncia que también me enviaron desde La Habana ella lo hizo público en su página de Facebook porque el Facebook funciona para eso y sabemos que muchísimos funcionarios están pendientes de lo que se publica en Facebook ella se llama GCD Now, aquí tienen su denuncia completa en la página de Facebook ella lleva meses, les voy a compartir con ustedes un vídeo, el vídeo no tiene audio pero bueno yo lo voy a estar comentando mientras tanto para que vean las situaciones en las que están viviendo están los vecinos en este edificio en La Habana ella vive en la calle número 2, en la calle 2 número 310 entre 3ª y 5ª Miramar en junio de 2022 vino Aguas de La Habana, esto lo cuenta GCD Now y abrieron una ságena en el lateral del edificio para reparar la línea central de desagüe de Arbejas Bañanas desconectaron el desagüe del edificio, se llevaron una tubería que estaba puesta y también la que teníamos de repuesto en mi propiedad diciendo que era muy pequeña, que traerían otra más ancha a los dos días taparon el desastre porque venía un ciclón y nos dijeron a todos los vecinos que no nos preocupáramos que antes del 26 de julio, 26 de julio de 2022 todo estaría terminado, hoy llevamos más de un año sin desagüe los cimientos del edificio ya han cedido, lo sabemos porque hay ventanas que ya no se pueden abrir han pasado ya dos directores de vivienda que ustedes saben dónde están y por qué tres intendentes, una visita de Karina Teresa Milán, la directora que la vi de casualidad porque yo iba saliendo en ese momento, esta sin saludar ni darme la palabra y molesta porque después de escuchar 30 minutos lo que decían, sin decirle pregunté que para cuándo se resolvería me respondió que ese mismo día se reunirían y nos darían respuesta le pedí su teléfono para que me dijera las conclusiones de la reunión y no me lo dio porque me dijo que ella misma vendría a decirnos en persona el acuerdo todavía estamos esperando la respuesta, mi hija estaba en casa recuperándose un dengue le invité a que pasara y no quiso entrar, escuchen esto, supe por una vecina que hace un mes vino Enrique Florac Lago que entró por el pasillo sin avisar y sin dar los buenos días se paró delante de la puerta de su casa sin decir nada, a nadie, dio la espalda y se fue llamó a Yerne, que es otra dirigente de ahí local, para sacar el agua sucia que tenían dentro de la casa este dijo que llamaría al camión en ese momento y el camión vino a los tres días hace unos días un familiar de la vecina fue hasta comunales de playa en ese momento estaban reunidos todos ahí, no sé qué tema se habrá tocado y Alex Sinclan le dijo que esto no tiene solución les voy a puntualizar una cosa, ella en esta denuncia etiqueta incluso a los dirigentes locales para que lean la denuncia entonces ella dice, si usted no tiene nada que hablar con nosotros los vecinos yo, ella, con ustedes muchísimo menos porque mis temas de conversación y preguntas son de soluciones, no de problemas y la muela me roba tiempo no sé ni me interesa cómo van a dar solución a este problema solo sé que se la tienen que dar porque ya pasó el 26 de julio de 2022 y el 26 de julio de 2023 no le estamos pidiendo ningún favor solo pudimos que hagan su trabajo, que es lo que tienen que hacer para eso se les dio cargos y si no cumplen con su trabajo, no sé qué hacen entonces o sea, están viendo ustedes el vídeo de la situación que tienen estos vecinos en los bajos de su casa lamentablemente las autoridades locales no le dan solución alguna a esta situación con las aguas al bañero imagínense ustedes vivir todos los días con esta asquerosidad debajo del edificio de tu casa y bueno, ella hizo la denuncia pública hasta ahora no me ha comentado porque estoy en contacto de derechos con ella no me ha comentado si le han respondido de este problema que está presentando pero ella ya hizo la denuncia pública porque está muy muy cansada de esta situación vamos a ver por aquí que me están comentando por aquí me dice María de los Ángeles muchísimas gracias María de los Ángeles por estar conectada conmigo buenas tardes, gracias por sus noticias pero la verdad que nada agradable todo de mal en peor pues sí, claramente las noticias que están saliendo desde Cuba son lamentables hay muy pocas noticias alentadoras pero bueno, hay que dar las noticias y hay que intentar solucionar todos estos problemas Rosy Acosta me escribe me dice saludos y bendiciones Alberto saludos para ti Rosy y saludos para todos los que están dedicándome su tiempo y los que están en Cuba me están dedicando también sus medias siempre se los digo porque me gusta recalcarlo vamos a seguir ahora con un triste caso que me llegó recuerdan que la semana pasada publiqué este caso de la niña de 11 meses que la bebita tiene cirrosis hepática y está presentando está necesitando un trasplante se le dio a conocer la noticia por una por un médico y contactaron conmigo las personas que están cerca de la familia la niña fue identificada ya como Leslie la bebita aquí tiene la foto le tapé la cara por respecto a la identidad de la pequeña tiene apenas 11 meses y tiene una cirrosis hepática ella está estable como la ven en la foto en espera de un trasplante esto me lo dijo una administradora de un grupo de cien fuegos me dice que el caso que la familia tiene una situación económica compleja y necesita ayuda con oculeros con potas, aseo lo que ustedes deseen darle su número es 59446120 por favor si usted puede ayudar con cualquiera de estos de estos de estos insumos para la pequeña por favor hágalo porque la niña lo necesita la semana pasada se dio a conocer el caso también escribió me escribió una persona y dijo que la vivienda de esta familia está en mal estado prácticamente vive en el pediátrico de Cienfuegos la familia el gobierno debía considerar darle una vivienda cerca del hospital lo que permitiría a la niña estar en su hogar en espera del trasplante el PAMI los trabajadores sociales y demás organismos implicados deberían ocuparse oportunamente de este caso la semana pasada les informé este caso el viernes el doctor Alexander Jesús Figueredo de Izaguirre decía que la paciente es una niña de apenas 11 meses desde los dos meses fue diagnosticada una cirrosis hepática le informan a la mamá que iba a ser operada porque era la única solución de su patología un trasplante de hígado la mamá tiene otra niña pequeña vive en una situación precaria por lo que le ingresaron la niña y lleva 7 meses peloteándola con la niña ingresada y sin darle respuesta a su enfermedad la madre se encuentra desesperada porque todos los días la niña se pone peor y está llegando irremediable a mí me han dicho que la niña está estable que solamente está a la espera del trasplante de hígado este doctor dice que está haciendo un resumen médico del caso y necesito otros datos que le llegarán para ponerlo en las manos competentes porque no creo que en Cuba la potencia médica que en el tratamiento para la sana necesita la más media posibilidad de salvar y perder a esta niña a mí me han dicho que la pequeña está estable me lo dijo la administradora de este grupo que fue donde se compartió el caso de la niña en primera instancia es un grupo que ella no me ha dado el nombre específico pero ella en otras ocasiones había contactado conmigo por favor repito si usted puede ayudar a esta pequeñita que está esperando por un trasplante de hígado póngase en contacto grupo al 59446120 ella le va a agradecer cualquier cosa que usted tenga ella me comenta que ella no tiene ni tan siquiera culeros porque ella tiene un grupo de ayuda ahí en Cienfuegos pero no tiene ni tan siquiera culeros para darle a la pequeñita la pequeñita en otras fotos que había compartido se le ve la barriguita bien hinchada por el tema de las cirrosis hepáticas aquí está tapada la pequeña pero bueno si usted tiene cualquiera de estos insumos o medicamentos que puede ayudar a la familia por favor póngase en contacto para ayudar a la pequeña vamos a seguir con otro caso de petición esto me lo escribió directamente una cubana una cubana desde desde La Habana que tiene problemas en un pie por una negligencia médica aquí lo tienen es uno de los casos que compartí hoy ella se llama Dianely Martínez Garcés y me dice que debido a una negligencia médica me dañaron mi nervio asiático hace un año el pasado 28 de febrero o sea el 28 de febrero cumplió un año de sufrir todos estos problemas no recibo ninguna ayuda del gobierno aun cuando me dejó con problemas en un pie tiene el pie flácido y con dolores insoportables que solo con traumador se me alivia pido por la operación de mi pie dorso flexión u otra solución médica ella no pide ayuda ella simplemente pide que la acaben de operar porque lleva dos meses en esta lucha esperando por la operación pero lleva un año sufriendo esto debido a una inyección en febrero del año pasado me provocó una lesión proximal del nervio asiático dañando mi pie dejando los flácido sin poder flexionarlo hacia abajo estuve ingresada en el hospital Manuel Fajart y se me hicieron estudios y pruebas neurológicas pasé por medicina natural y tradicional donde me hicieron tratamientos como sonoterapia y electromedicina también en el tercer piso del mismo hospital en rehabilitación los médicos hablaron sobre dicha operación que aún no se me realiza tengo dificultades al caminar y dolores en varias ocasiones por una negligencia médica vuelvo a insistir ella quería además con pérdida de la sensibilidad de la pierna derecha y el pie además de que pierde el equilibrio tengo una cadera más alta que otra debido a la marcha y atrofia muscular estoy esperando una operación de dorsiflexión hace más de dos meses esto me dice Dianeris Martínez Garcés desde La Habana ojalá esto llegue a los oídos de quien tenga que llegar y le acaban de hacer la operación porque esta persona no tiene culpa de que se haya quedado así por una negligencia médica y le está impidiendo muchas cosas de su día a día y ahora mismo el tema de conseguir medicamentos está siendo muy muy complicado y ya por último voy a terminar con otro caso que este caso sí necesita de la implicación de los que puedan ayudar por favor los que no puedan ayudar simplemente que compartan la información un momento que es que estoy mirando aquí en pantalla y no se ve a ver si se ve ahora acuérdense que soy presentador realizador y todo en el mismo en el mismo espacio por aquí un caso que me enviaron una familia lamentablemente necesita una un cubano que tiene 58 años que está sufriendo desde los 12 años epilepsia pero epilepsia no cualquiera porque yo mismo soy epiléctico para mí me dejaron ataques de epilepsia a los 10 años y la epilepsia hay algunas peces que se pueden controlar pero hay otras que llevan a terminar en este estado que ustedes están viendo aquí lamentablemente este cubano está presentando problemas con su silla de rueda está presentando problemas con su silla de rueda él tiene varias enfermedades y está postrado me escribió su hermana que se llama Eloina Calvoferia me dice que mi hermano presenta varias enfermedades además de estar postrado y la silla de redes ya no le sirve sé que ustedes entre sus posibilidades ayudan estos casos por medio de su profesión yo siempre les digo que yo en todo caso lo que hago es publicar lo que es lo que lo que lo que es el caso a ver si puede llegar a oídos de alguien me dice que mi hermano nació con un retraso mental severo padece de epilepsia sus convulsiones eran tan seguidas que hace unos años por mantenerse tanto tiempo sentado se quedó postrado a cada rato se golpea y se le partía la cabeza también se le fracturó un brazo y nos fuimos obligados a mantener en posición de sentado luego comenzó a padecer de diabetes y también se quedó ciego tiene cataratas y presenta falta de audición toma 4 medicamentos y pocas veces se encuentra en farmacia René Calvoferia tiene 58 años y vive en la calle Enma Rosa Chuit número 80 Guaro Mayarí en Holguín padece de epilepsia generalizada tipo tónico-clónica estado degenerativo del sistema nervioso central con hipacusia severa atonia muscular en miembros inferiores ceguera relajación de fínteres y el retraso mental severo con psicosis maníaco-depresiva y diabetes mellitus tipo 2 esta cubana me dice realmente mi caso es crítico con la situación que se vive en Cuba la pensión que recibe es de 1060 pesos y yo ya estoy vieja y enferma y no tengo pensión por favor si usted puede ayudar a esta familia con una silla de ruedas es simplemente lo que están pidiendo es ayuda con la silla de ruedas por favor contacte al 5508-1946 que esta persona necesita la silla de ruedas no sé si aquí están viendo las fotos en pantalla él está en su silla de ruedas tiene muchísimos problemas de salud y necesita la implicación de los cubanos tanto dentro como fuera de Cuba si usted se lo puede hacer llegar a alguien que pueda ayudar en este caso por favor comuníquese con la familia y comparta la publicación en caso de que no pueda hacer nada por esta persona pero bueno para que llegue a vidas de alguien receptivo que siempre entre personas que están dispuestas a ayudar ahora yo he fajado con la cámara perdón estaba fajado con la cámara y aquí están viendo en pantalla la información le estaba hablando todo este tiempo y ha salido otra cosa en pantalla bueno vamos a recapitular este cubano que ven aquí está enfermo y necesita la ayuda de todos ustedes comuníquese con su familia para que lo puedan ayudar de alguna manera he hablado también de otros casos que están necesitando su ayuda y si usted puede ayudar de cualquier manera por favor comuníquese con la con la administradora de un grupo en Cienfuegos para ayudar a esa pequeñita de apenas 11 meses que está necesitando insumos médicos está necesitando aseo está necesitando otras cosas aquí la tiene a la pequeña el número es de la administradora de Cienfuegos 59 44 61 20 si usted puede ayudar de alguna manera por favor ayude a esta niña que lo necesita tiene 11 meses se llama Leslie y está esperando porque la ayuda alguna persona la ayude con algo este grupo de ayuda de Cienfuegos no tiene en este momento ni culeros para ayudarlo para ayudar a la pequeña y si usted tiene culeros o cualquier otro insumo que pueda hacerle llegar a esta pequeña se lo van a agradecer eternamente y bueno ya por último les recapitulo también porque he tenido un problema con la transmisión les repito que siempre estoy de músico poeta y loco este caso de la cubana que está teniendo un problema en su pie que necesita una operación este es un caso que necesita llegar a oídos receptivos de las autoridades en La Habana para que la operen porque ella está teniendo problemas de movilidad está teniendo problemas en su pie por una negligencia médica que tuvo en febrero del año pasado muchísimas gracias a todos los que han estado conectados conmigo disculpen que estaba ahora mismo viendo que no salió mucho en muchos momentos lo que estaba poniendo en pantalla por aquí me dice Rodney Valerón es un abuso pobre en el pueblo con tanto sufrimiento abajo el partido comunista son unos farsantes que no le interesa al pueblo patria y vida patria y vida rodegni si a ellos no le interesa al pueblo a nosotros si nos interesa todo lo que le está pasando al pueblo de Cuba y solo esperamos que haya un cambio pronto para que no sucedan este tipo de problemas aquí me dice María de los Ángeles el caso de la vedita bien triste solo queda pedirle a Dios que la acompañe y puedan operarla esos casos si duelen pues si este caso de la pequeña duele el pasado viernes lo voy a recortar con ustedes porque es que las imágenes a mí por lo menos me conmovieron muchísimo de hecho lo compartí luego me escribió la administradora del grupo de Cienfuegos diciendo que el caso de la niña no era tan grave como se había denunciado en un principio pero que igual la familia necesitaba ayuda y yo le dije que cualquier cosa se pusiera en contacto aquí ven la foto de la niñita de apenas 11 meses que está esperando un trasplante de hígado y es triste que hay una pequeña en esta situación y triste que no se acabe de operar porque lo que necesita esta pequeña es ayuda y cualquier niño en Cuba necesita ayuda ayuda médica muchísimas gracias a todos los que han estado conectados conmigo perdonen nuevamente que haya tenido algún problema durante la emisión un gusto siempre compartir con ustedes las noticias de Cuba lamentablemente no siempre son noticias alentadoras son noticias que los cubanos están pasando por muchísimos problemas y necesitan ayuda de cualquier tipo que usted le pueda brindar por favor si usted puede ayudar con cualquiera de estos casos lo tiene disponible en mi página de Facebook y durante el día también iré informando de otras muchas noticias de la actualidad según vayan saliendo recuerde que me puede seguir en mi página de YouTube Alberto Arego periodista cubano denle las notificaciones para que salgan todo lo que voy publicando y puedan seguirme también me pueden seguir en mi página de Facebook como Alberto Arego y importante siempre estoy disponible para todo lo que usted quiera si usted me escribe con alguna denuncia intente ser lo más explícito posible intente aportar documentos legales o documentos de algún tipo como en este caso certificados médicos que lo ha hecho la cubana que ha denunciado desde La Habana para poder hacer más efectiva la denuncia y para que llegue a los oídos receptivos y que puedan resolver su situación recuerde que mi correo es albertoarego cu arroba gmail.com también estoy en messenger disponible para ustedes y me pueden inscribir incluso por Telegram mi usuario de Telegram es albertoarego sin el cv atrás a sola porque cv es la página donde todos los días también les pongo a última hora resumen diario de noticias muchísimas gracias a los que han estado conectados conmigo recuerden que la cita es de lunes a jueves por las tardes cerca de las 4 de la tarde en Cuba en otros horarios yo vivo en el centro de los Estados Unidos vienen siempre las 3 de la tarde y en Texas que también algunas personas me ven desde Texas no sé qué horario es pero bueno me pueden seguir sobre las 4 de la tarde por aquí por la página de Facebook y ya luego va a estar disponible en la página de YouTube y también Spotify solo audio muchísimas gracias a los que estuvieron conectados conmigo y nos vemos pronto tengan fuerza vamos a ver en qué va a terminar todo el tema de la bancarización del dinero ya lleva tiempo el dinero en efectivo perdido en Cuba y ojalá de alguna manera milagrosa termine siendo bueno pero lamentablemente cada vez que anuncian cualquier noticia en Cuba es para agarrarse el cinturón y a ver lo que viene ya la tarea de la mente fue un desastre vamos a ver en qué va a terminar la bancarización durante toda la semana vamos a estar pendiente de lo que está sucediendo con el tema de los cajeros automáticos y el dinero en efectivo y los pagos electrónicos en Cuba gracias a ustedes por estar conectados y tengan muy muy buenas tardes hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!